ah y a estas como le gritas vamos siguiendo a él porque si no le vamos arriba para otro lado bueno amigos aquí estamos en Sonsonate aquí venimos a ver estas vaquitas de nuevo tiene que ir a dar cola a la puerta porque tiene torcido así salen porque son inditas venga, venga estas vaquitas ya están listas para ir al corral vamos a ver bueno amigos aquí nos encontramos de nuevo en Sonsonate aquí estamos viendo las vaquitas ya tenía tiempo de no venir por este lado de las vaquitas ahí le prometí a un suscriptor amigo mío que íbamos a venir a ver las vaquitas por aquí así que aquí estamos viendo el ganado y estas vaquitas ya saben la hora la hora que se van al corral a la hora que van a tomar agua bonita esta muca bueno que la ubre está un poquito estas vacas aquí son vacas inditas obviamente de puro pastoreo no les da ni concentrado es el métalo tradicional aquí nomás las ordeñan una vez al día y eso es todo aquí es una parte de las vaquitas todos los días a la misma hora las ordeñan a la misma hora toman agua a la misma hora van a dormir así que ellas ya saben ya a la hora que tienen que ir a hacer línea para ir a dormir estas vaquitas con concentrado pues claro me imagino que producen mucho más pero estas vaquitas están al sistema antiguo con puro pastoreo donde las ponen aquí en la mañana y en la tarde las ponen en el otro portrero y en muchos casos yo creo que aquí quedan todo el día ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? me ah me ah me ah me ah me ah y está el otro un hilax o whatever you know whatever he wants vaya aquí están todas ya esperando ya salir la fila sí, aquí hacen fila, mira y esperan claro, vos vieras para tomar agua también, qué curioso son bien educadas son animalitos bien educados lo feo aquí que estamos al lado de la carretera principal y hay que tener cuidado con los carros, los camiones por lo menos para el tráfico pero tenés que ir al otro lado de la calle y pantalas para acá eso bueno, aquí estamos el amigo ya lo vieron ahí está con todo ahí ya lo vieron y aquí el tráfico y las motos tienen que tener un poquito de paciencia ya tenía tiempo, tenía años de no ver aquí como las vacas andaban en la calle la calle la calle en la calle la calle Yo creo que pierna quiere tomar agua, va porra Ese palo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay unas que están paridas, mira como esas A tomar agua, vamos Es verdad que hay unas que están paridas aquí, así como esa que está ahí, mira La pintita que está enfrente allá Ya están secas, ¿verdad? Bienvenido a Sonsonate Ah, más calor aquí que allá, ¿verdad? Sí Ya Ya Y por aquí la metes? Ah, perfecto Pasan a tomar agüita primero Sí, hombre, ¿verdad que es bien bonito? Aquí se dan sus bañecitos en el verano Las que no quieren tomar agua, ya van para adentro ya Ahí ya Dale, dale ¡Vamos! 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 Aquí está comiendo audio ¿estás o menos? ¡Vamos! 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 Siempre hay una burra ¿Va? ¡Vamos! 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 ¿Y nos vamos por aquí o no? Sí, aquí también ¿Y aquí para allá no hay? También Vamos por aquí para que conozcas este lugar ¡Venite! ¡Vamos! 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 Aquí están en el potrero Antes la primera vez que yo vine aquí este era puro regadillo aquí ¿Cómo regabían? Este... Regaban del río Ajá Estaba bien verde, sacate verde aquí plano Ahora ya no es plano pero... Todo esto en un tiempo fue este plano con sacate verde pues Sí Cuando crece el río todo esto aquí es cal Segunda ¿verdad? Sí Y ahora seguido lo hace ¿verdad? Sí Como pueden ver el atardecer Qué bonitos estos árboles Vamos a ver Está grande Sí, está grande Sí, está grande aquí Ahí están los chivitos Ve Mira a ver Así era... Este ya tiene como sus dos meses ¿no? Sí Recién parido Ahorita va a jugar uno por ahí Anda por aquí No esté bajando Pero todavía no se puede caminar ¿verdad? No pues... Aquí lo ha dejado perdido Esta es la que acaba de parir ahora en la mañana ¿verdad? Sí Ahí anda la Plasencia todavía Por aquí lo ha dejado escondido Aquí lo ha dejado No va a llegar el tigre ahí comérselo Sí Más solamente alimento Sí Y el animalito se pone callado pues Sí Hay en vez de puesta ya lo que se esconden Y cuando ya saben dónde lo tienen Ajá Sí 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 Uh el del manguito panadez Sí 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 gracias papá, no hombre si aquí no le falta nada, solo dinero nomás solo dinero, va José, aquí solo dinero te falta aquí no, verdad aquí tiene racimo, tiene limones, tiene gallinos no veo ahora allá andan unas cuantas hasta palos de limones tienen mira para allá, un montón de palos de allá que es caro, limones ricos también este está pequeño ah sí, pero algunos que ya tienen, mira como ese ese ya tiene, ya lo puedes cortar también ahí abajo, ahí mira no hombre, si ustedes quieren limones, aquí vienen a agarrar uno ya ¿cuándo fue la última vez que compraste un limón José? no, hombre, limones el gallito, ahí está una gallina va, mira cuánto limón vamos a grabarlo ahí, oh sí, mira como está cortaste unos cuatro gorditos eso, así mira vamos a grabarlo ahí, vamos a grabar la puerta vamos a grabarlo vamos a grabar vamos a grabar ya Gracias.